Muy bien, gracias jóvenes por conectarse, entonces bienvenidos a esta semana interesantísima, estamos 9 de mayo el curso que te acompaño es el curso de finanzas de la empresa 1, docente Erika Espinoza Gamboa para la Universidad de Ulepe bueno y siempre ahí saludándote con mucho amor desde mi ciudad para Cusco, Quillabamba y todas las ciudades que nos escuchan a nivel del curso y de nuestra querida universidad bueno siempre para servirte en el tema de mis avances tecnológicos, mi avance temático, gracias por estar conmigo en esta semana, siempre la asistencia y puntualidad ingresa 10 minutos antes a tu sesión y prueba tu conectividad en el caso de que faltase es por favor justificar con documentación tratar de no pasarte el 30%, siempre los trabajos se pueden trabajar en online, en tranquilidad de lugar, hay trabajos que son en línea, hay trabajos que son semanales y se pueden trabajar con exposición para que sumes puntos recuerda que las prácticas, las tareas, los exámenes, todo es recuperable siempre y cuando lo presentes en la fecha correcta se le da siempre un apoyo adicional con puntaje como se debe, un puntaje merecido para los jóvenes que presentan puntualmente en su aula virtual como parte de la motivación motivación y el apoyo académico al curso y ahí está, finanzas 1, la administración de los pasivos a corto plazo comenzamos y ahí siempre decimos, describimos en una palabra los pasivos siempre decían, los pasivos probablemente algunos de ustedes van a decir que son deudas, que son procedimientos para tal vez fraccionar algún préstamo bancario algún pago de préstamo específico, capital de trabajo, también pueden ser las planillas de mis colaboradores, pago de alquiler, pago de intereses, tal vez algún pago tributario que estamos debiendo, un fraccionamiento, etcétera todas las deudas que tenemos dentro y fuera de nuestra organización muy bien y vamos a ver entonces un video de motivación vamos a ver, un segundito y ahí lo vamos a poner un segundito y con mucho cariño vamos a dejar para poder presentar el video un segundito, vamos a cuadrar el videíto ¿Quiere ganar un segundo ingreso? está pensando en invertir pero no tiene idea de dónde o cómo hacerlo listo ya está, ahora sí, ya está bien bonito el video y compartimos el link ahí está hola amigos de Contador Contado regresamos nuevamente con ustedes el día de hoy vamos a ver lo que son las cuentas de pasivo en contabilidad básica como ustedes recordarán la semana pasada dimos a conocer un video con las principales cuentas del activo todo esto lo estamos haciendo para que tú puedas entender los principios básicos de contabilidad y en un futuro que ya estemos un poco más avanzados vamos a ir creando asientos contables balance de comprobación y obviamente el armado de lo que son los informes financieros como lo que es un estado de resultados como lo que puede ser un estado de posición financiera pero bueno todo esto es poco a poco pero si no lo empezamos a hacer desde las bases que son las cuentas tanto del activo, pasivo y capital se nos va a hacer un poco más complicado entonces pues vamos a ello primeramente lo que tenemos que entender de las cuentas de pasivo es de que estas son cuentas que a diferencia de las de activo se clasifican por su exigibilidad es decir yo tengo diferentes cuentas en lo que es el llamado pasivo pero las voy a ir clasificando según que tan rápido me las puedan a mi exigir o que tanto me las puedan a mi cobrar que quiere decir esto que bueno por ejemplo si nosotros tenemos nuestros proveedores pues estas son las primeras personas que nos pueden exigir el pago ¿por qué? porque finalmente son cuentas que yo tengo ahí resguardadas cuando le voy comprando mercancía para que yo la pueda ir vendiendo entonces cuando yo vendo esta mercancía pues ya tengo el dinero para poder pagarlas entonces es importante que esto lo tengamos muy en cuenta ahora ¿cómo se conoce esto? bueno se conoce como todas las deudas que contrae una organización así como todas las obligaciones que debe cumplir esto es el pasivo y dentro del pasivo tenemos cuentas que son muy representativas de toda esta cama de todo este catálogo de cuentas la primera como ya lo mencioné es la de proveedores pues representa la obligación de un pago que debe ser cubierto a la persona que nos vendió el producto para comercializarlo es decir yo compro por ejemplo tela y con esa tela produzco cobijas esas cobijas las vendo y automáticamente cumplimos ese ciclo de compra-venta tanto proveedor como cliente tenemos de un lado el cliente pero del lado del pasivo tenemos el proveedor siempre y cuando le hayamos hayamos acordado con él un tiempo de cobro de 30, 60, 90 días esto es muy variable pero siempre que tengamos este tiempo o este plazo de pago a nuestros proveedores esos proveedores siempre deben estar reflejados en el pasivo una de las segundas cuentas que también son muy importantes son los documentos por pagar que básicamente son títulos de crédito es decir son aquellos documentos por los cuales se debe pagar a un tiempo determinado el ejemplo más claro de esto siempre serán los pagares a corto plazo o las letras de cambio ¿por qué? porque son documentos que nosotros de algún modo nos hemos comprometido a pagar en algún tiempo determinado esto puede darse por ejemplo cuando la misma empresa solicita algún préstamo que no necesariamente tiene que ser una institución bancaria puede ser incluso algún socio o algún tercero de la empresa entonces para esto esta empresa o este tercero nos da un pagaré el cual nosotros que tenemos que pagar a un tiempo determinado otra de las cuentas que también es muy importante que son muy representativas son los acreedores ¿qué quiere decir? los acreedores significan una deuda que tenemos con una persona u organización distinta a los proveedores y que no necesariamente tiene que estar comprometido a través de una letra de cambio o de un pagaré y que al final del día pues no ha sido saldada un ejemplo muy claro por ejemplo sería una empresa que está satisfaciendo alguna necesidad de la organización de algún modo y que incluso puede no necesariamente ser del tipo monetario puede que nos dé esa cantidad ya sea de algún tipo de recurso de tal modo que a nosotros nos va a ayudar que nos va a ayudar de algún modo para que nosotros podamos seguir operando nuestra organización otro ejemplo muy claro de una de nuestras cuentas de pasivo son los impuestos por pagar que representan todas las contribuciones que se le deben de pagar a la autoridad fiscal o a la seguridad social esos impuestos pueden ser a la utilidad puede ser el IVA pueden incluso ser retenciones a terceros cuando nosotros calculamos una nómina generalmente retenemos una parte de ese impuesto para pagarlo a la federación al gobierno o a la entidad que en ese momento o que esté a cargo de recaudar los impuestos cuando nosotros no hemos pagado estos impuestos se tiene que reflejar esta cuenta en la parte del pasivo porque al final del día es un dinero que no es nuestro y que tenemos que pagar por eso es que está representado en el pasivo finalmente otra de las cuentas del pasivo es un crédito bancario o financiero ojo aquí sí es muy importante que se defina que sea una institución financiera por algún préstamo que nos hayan hecho a nosotros o a la empresa cuando nosotros tenemos este supuesto debemos de forma directa a una institución bancaria y no nada más eso sino que incluso a lo largo del tiempo donde nosotros debemos este dinero se van a estar generando algunos gastos como los intereses que ya estaremos hablando de ellos en otro video pero por ahora es importante que tú consideres que estos créditos bancarios están generalmente en la parte del pasivo del pasivo a largo plazo otra cuenta representativa del pasivo es pues sin duda el crédito hipotecario pues se considera como bien lo he comentado un pasivo pero siempre y generalmente en más del 90% de los casos es un pasivo a largo plazo ya que por lo general saldar su cuenta conlleva más tiempo del que es el ciclo financiero a corto plazo y normalmente esto lo vemos muy seguido en lo que son personas físicas con actividad empresarial o con actividades menores a las de la actividad empresarial por eso es importante que este tipo de cuentas se reflejen en los de largo plazo para que así nosotros cuando lleguemos a pedir algún crédito a la hora de que demos nuestro estado de posición financiera el crédito hipotecario esté perfectamente reflejado amigos les pido como siempre que se suscriban a nuestro canal ya saben que nosotros semana a semana les estamos brindando estos consejos para que tú puedas entender con más facilidad la contabilidad que es realmente muy sencilla no tiene por qué ser algo tortuoso ni mucho menos entonces si no hay más pues nos vemos en el próximo video y ya saben suscríbanse y cualquier comentario o cualquier cosa que quieran que les estemos explicando por favor déjanos nuestros comentarios adiós muy bien hasta ahí hemos trabajado nuestra motivación y ahora sí continuamos con nuestro PPT sí ahora sí ahí estamos fruto de ese video podemos continuar y construir nuestra agenda de hoy el video con las preguntas retadoras la pregunta retadora sería qué sabemos sobre el término de pasivos en este caso para poner algo sencillo en nuestro material pasivos obviamente son deudas con terceros o internos y lo cual debe ser registrado de manera oportuna en nuestra información financiera en nuestros estados financieros y por supuesto determinar si son en este caso pasivos a corto o largo plazo dependiendo ahí viene la segunda parte cuando es a corto plazo obviamente es un tiempo hasta dentro de un año para poder tabular nuestras deudas muy bien en la NIC 37 como la base normativa la provisión del activo y pasivo a corto plazo la definición de la provisión los pasivos corrientes la fórmula de los ejercicios del pasivo y los casos prácticos asignación de trabajo grupal ¿sí? para el logro de nuestra unidad queremos que nuestros estudiantes identifiquen analicen dimensiones la presentación y el enfoque de los mercados financieros de alguna manera enlazando el apalancamiento los pasivos y el flujo de caja mostrando dominio técnico claridad y desenvolvimiento con manejo de recursos ¿sí? esa es nuestra meta como académicos para el logro de la sesión queremos que nuestros estudiantes identifiquen analicen y dimensionen el tema en este caso la administración de los pasivos a corto plazo ¿no? con dominio técnico desenvolvimiento claridad y manejo de recursos de apoyo y como siempre es bueno comenzar con la base legal en este caso la base temática de acuerdo a la NIC 37 tenemos que saber como contadores ya que la provisión se basa obviamente en el análisis de los activos contingentes a corto plazo y pasivos contingentes ambos en periodos cortos para poder saber si tenemos liquidez y respaldar nuestras deudas básicamente frente a nuestros activos ¿sí? el alcance de esta norma se aplicará para todas las entidades en la contabilización de las provisiones es decir los pasivos activos contingentes excepto aquellos que deriven de contratos expedientes u otro que sea oneroso esta norma no se aplicará en la NIC 39 es decir instrumentos financieros los contratos el alcance pendiente de ejecución son aquellos en los que las partes tal vez no han cumplido entonces tenemos que tener una presión ahí de nuestros deudores y nosotros también como acreedores para que llegue al punto de equilibrio y ambas partes ejecuten sus compromisos de pago o de cobro en otras normas internacionales podemos ver respecto a la contabilidad ahí está que para tratar ciertos desembolsos como los activos o los gastos tenemos que hacer un análisis de las cuestiones abordadas en la presente norma de acuerdo con ello la misma no exige ni prohíbe la capitalización de los costos reconocidos al constituir una empresa determinada en la provisión como tal y la provisión si estamos hablando de pasivos a corto plazo o contingentes nos vienen las palabras claves provisión es el pasivo sobre el que existe una incertidumbre acerca de una cuantía de un vencimiento o de un hecho en el cual me genera una deuda ya sea internamente en mi empresa o con terceros los pasivos es una obligación que tiene la empresa llámese persona natural o persona jurídica a raíz de sucesos pasados con el vencimiento en el cual nosotros tenemos que cancelarla y la empresa espera de todas maneras desprenderse de los recursos que incorporan beneficios económicos pasivo contingente tenemos una obligación posible cuya exigencia ha de ser confirmada por la ocurrencia o en su caso para que no ocurra por ejemplo tenemos deudas o eventos inciertos tal vez ahorita por el tema COVID tenemos que pagar seguros productos de limpieza por protocolos de bioseguridad en su caso tenemos que generar más pasivos y tenemos que tener un control justamente de estos dentro de la tabulación financiera y el control de la empresa el importe de la obligación no puede ser valorado como suficiente siempre y cuando tenga la fiabilidad o sea podamos asumir el pago correspondiente al hablar de pasivo enlazamos el activo surgen los sucesos inesperados o no planificados de los cuales nace una posibilidad de que la empresa tenga beneficios económicos un ejemplo puede ser la reclamación que la empresa está llevando a través de un proceso judicial cuyos desenlaces inciertos no se sabe activo contingente muy bien y ahí vemos las provisiones es una aceptación y una acepción general cuando las provisiones son de naturaleza contingente puede que exista incertidumbre sobre el momento del vencimiento o sobre el importe correspondiente sin embargo en esta norma el último término contingente se utiliza para designar activos y pasivos y que no han sido en este caso objeto de reconocimiento en los estados financieros como tales y hay que tener mucha paciencia en ese sentido para la recuperación de estos pasivos los pasivos contingentes en cambio son los que han sido objeto de reconocimiento como pasivos donde la obligación es posible en la medida en que se tiene que confirmar si la empresa tiene una obligación presente y puede suponer una salida de recursos económicos las obligaciones presentes que no cumplan este criterio nos hacen pensar que la norma está basada hacia esa temática probablemente para que su cancelación se produzca en una salida de recursos económicos es decir hay una estimación suficiente y fiable en cuanto a la obligación los activos contingentes en caso los activos contingentes surgen como sucesos inesperados en este caso planificados donde las cuales nace la posibilidad de que entre un beneficio económico en la empresa un ejemplo puede ser la reclamación como le había dicho a través de un proceso legal y obviamente tengamos algún activo en contingencia y probablemente se gane a nombre de la persona que está pidiendo este proceso legal otros pasivos tenemos los acreedores comerciales obligaciones de vengados que son objeto de estimación para la determinación de la incertidumbre del momento de vencimiento de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder de su cancelación respectiva el ejercicio de la provisión ahí vamos a ver un pequeño ejercicio la empresa ofrece una garantía por desperfectos y sus productos vendidos el monto asciende a medio millón según las estadísticas en los años anteriores aproximadamente el 3% de los productos vendidos salen con desperfectos se pide identificar el dato y proporcionar una provisión contingente y realizar la contabilización según corresponde la empresa tiene una obligación y la probabilidad de salida y puede estimarse el importe por una provisión de medio millón detalle gasto de la provisión y garantía como tal muy bien otro ejercicio el pasivo se pide un préstamo de 65 mil dólares para ser cancelado en 90 días dice a corto plazo identifique el dato y proporciona una provisión el pasivo contingente y la contabilización entonces se trata que hay una certeza si voy a pagar en 90 días convencimiento vamos entonces obligación bancaria mi debe mi clase 10 contra el haber en este caso 10 4 contra la 10 1 porque 10 1 voy a pagar en efectivo si fuera intracuenta 10 4 contra la 10 4 como dato el ejercicio del pasivo contingente entonces un cliente ha puesto una demanda judicial mira por 2 millones en contra de una empresa se pide identificar en este caso desarrollo no tiene evidencia porque el cliente puede ganar o perder el juicio esto origina salida de fondos y no se debe realizar una provisión porque se trata de un pasivo contingente según los abogados el cliente no tiene posibilidad de ganar el juicio ahora si chicos la actividad de esta semana es un mapa conceptual con los temas humildemente desarrollados en este caso el pasivo el pasivo corriente contingente la NIC 37 para el foro y cuáles son los puntos más importantes vistos en la clase la actividad de la semana 9 tiene sus preguntas cuáles son las formas de presentación de la provisión activo y pasivo a corto plazo explica que es el pasivo contingente y de ejemplos al mismo tiempo realizar un diagnóstico según tu punto de vista y responder si las empresas aplican el tema tratado hoy y que es la NIC 37 puedes ayudarte con páginas como www.smb.gov bolsa de valores entre otros y subir con calma tu trabajo si en este caso como estamos 12 de mayo vamos a flexibilizarlo porque están en semana de exámenes y vamos a ponerle del 12 de mayo ya vamos a ponerle bonito al vamos a cambiarle al 19 ya 19 de mayo listo y ahí flexibilizamos recuerda que es un buen trabajo tu rubrica holística te acompaña buen trabajo desempeño información redacción evidencia de búsqueda información innovación y destreza y entrega de trabajo todo ello te suma sobresaliente avanzada aceptable en proceso no logrado hemos aprendido estos temas que vamos a ver preguntas retadoras al inicio con tu video sobre el pasivo contingente la NIC 37 provisión del activo y pasivo a corto plazo la definición de lo que es provisión pasivos corrientes la fórmula del ejercicio y los casos prácticos con tu asignación de trabajo los libros que se te invita a compartir y por supuesto gracias a cada uno por la sesión de hoy y por compartir el aula virtual muchas gracias a cada estudiante y por la sesión